¿Qué pasaron las chuzadas? Esa es la pregunta que hoy se hacen los magistrados de las altas cortes, quienes piden a la Fiscalía investigar la denuncia del vicepresidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, sobre presuntas interceptaciones y perfilamientos a él y a su esposa. La Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, ordenó iniciar la investigación correspondiente de forma inmediata en la unidad de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia. Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscal el pasado 19 de junio en una reunión con los magistrados de la Corte Constitucional. Según Ibáñez, su teléfono fue presuntamente intervenido ilegalmente por órganos de inteligencia oficial y hace dos meses funcionarios de comunicaciones de la Presidencia han hecho supuestamente perfilamientos a su esposa. Rechazamos con vehemencia los hechos que han sido puestos en conocimiento de la opinión pública y de las autoridades, que, de verificarse, ponen en riesgo la independencia de la rama judicial y constituyen una grave afrenta a la democracia colombiana y la seguridad de los jueces y magistrados que imparten justicia. Horas después de conocerse este señalamiento, el presidente Gustavo Petro negó que su gobierno esté chuzando. Desde el primer día de gobierno, la orden del presidente a los organismos de inteligencia es no usarla contra la oposición, prensa o cortes. He sido explícito en que la inteligencia del Estado se dedica a la persecución del gran crimen. En inspección a la DNI, se encontró que no cuenta siquiera con aparatos de interceptación de servicios de telefonía privada. Este gobierno no hace lo que sí hicieron otros en el pasado. No obstante, en un comunicado, la presidencia informó que solicitaron una investigación a control interno de la entidad, con el objetivo de determinar circunstancias irregulares en los procesos y procedimientos que corresponden a las oficinas de Secretaría para las Comunicaciones y Prensa y la Dirección de Tecnología de la Presidencia de la República. Y es que uno de los salpicados sería el ex-M19 René Guarín, a quien, según la revista Semana, un general lo relacionó con las supuestas interceptaciones. El jefe de Tecnología y Sistemas de Información de la Casa de Nariño rechazó este señalamiento. Y debe mostrar las supuestas pruebas que tiene sobre actividades irregulares que según él yo ejecutaría en la presidencia de la República, lo cual evidentemente es totalmente falso. Yo soy el jefe de Tecnología y Sistemas de Información. Es un área en donde nos dedicamos a los temas internos de tecnología de la presidencia. Apoyamos al presidente en los consejos de ministros. La incógnita que surge es si esta investigación cobijaría al actual secretario de Prensa de Palacio, Juan David Moreno, y a su antecesora, María Paula Fonseca, hoy subgerente de RTBC. Estas denuncias se conocen a pocos días de que el director nacional de inteligencia rindiera cuentas ante el Congreso por presuntas chuzadas a opositores y a periodistas. Todos tenemos el síndrome de que nos están chuzando. Yo mismo soy de los que nunca hago una conversación si no saco el celular. Yo no sé a quién me chuzará a mí, pero uno toma esa preocupación y el síndrome de que alguien lo está chuzando. Yo no sé si me chuzan Rusia, Cuba, Estados Unidos o quién. Incluso en ese debate, el propio Carlos Ramón González reconoció que magistrados estaban preocupados por supuestas interceptaciones. Pero en tres ocasiones el presidente de la Corte Suprema de Justicia me dijo doctor Carlos Ramón, tenemos informes de que nos están chuzando a los magistrados, nos están haciendo seguimientos, nos están chuzando. La primera ley es, le pido por favor, magistrado, que nos ayude a investigar algo. Otro de los hechos curiosos fue esta frase que pronunció el senador de la Alianza Verde, Intiasprilla. Por ejemplo, podría lanzar la pregunta, oiga, será, pero no lo voy a hacer, pero lo pongo en modo hipotético, oiga, ¿será que Néstor Humberto Martínez, de Cambio Radical, preparó este debate? Y obviamente, pues usted me va a decir no y no es susceptible de prueba. Según el exfiscal Martínez, sí habló con el senador David Luna sobre el régimen legal de interceptaciones. El citante de aquel debate, el congresista Luna, espera que las investigaciones sobre presuntas chuzadas avancen. Muy grave la denuncia que hace la Sala Plena de la Corte Constitucional, cuando le pide a la señora fiscal general de la Nación que investigue si uno de sus magistrados está siendo interceptado ilegalmente. A la fiscalía le pido celeridad en las investigaciones y, por supuesto, total independencia frente al gobierno. En medio de este escándalo, algunos recuerdan el borrador de una propuesta que planteaba unificar en la DNI toda la inteligencia y contrainteligencia del país. Paula, esta mañana cuando estuvimos en el Consejo de Redacción hablábamos con Paula, que es cuando armamos el noticiero. Ese comunicado de la presidencia tiene dos aristas que son nuevas. Yo no había escuchado nada de la oficina de tecnología de Palacio. Tampoco había escuchado nada de la oficina de prensa de Palacio. Y la propia presidencia de la República habla de esas oficinas. Habíamos escuchado de la Dirección Nacional de Inteligencia, que sí tiene cómo hacer interceptaciones, supongo yo, porque es la Dirección Nacional de Inteligencia. Así digan que no. Me llama la atención otro caso, que el propio director de la DNI diga ayúdeme a investigar de cuándo aquí el chuzado tiene que ayudar a investigar quién lo está chuzando. Y lo otro, que Intia Esprilla supiera las conversaciones de Néstor Humberto con el senador Luna. ¿Cómo supo? Que después las termina confirmando. El propio Néstor Humberto en su columna del fin de semana dice sí, es verdad, yo me reuní con el senador Luna para ayudarle a preparar este debate. ¿Cómo supo? Lo que no se sabe es cómo Intia Esprilla pudo saber eso. Eso todavía sigue siendo una incógnita, como muchas otras preguntas más, porque dice el senador Luna, que recordemos fue el citante a este debate acerca de las supuestas chuzadas, que hay muchas respuestas que quedaron en el aire, por lo menos no fueron claras, por parte de Carlos Ramón González. Una de ellas, ¿en qué consiste realmente la operación Orión? ¿Existe o no existe? ¿Es una operación que como que centralizaría todos los servicios de inteligencia? Eso no se sabe. Pero en el entretanto sí se empieza a desear esta denuncia, porque es que ya tenemos esa, la Corte Constitucional, elevando a las autoridades competentes, es decir, a la Fiscalía. Todas las Cortes. Todas las Cortes. Bueno, todas que se unieron después en el llamado. Es que no es un tema menor, son todas las Cortes las que le están diciendo al presidente tienen que investigar qué es lo que está pasando y decir si nos están chuzando o no nos están chuzando. Sobre el tema de la oficina de prensa, yo sí quiero decirle que el nuevo secretario de prensa, que se llama Juan David Moreno, un hombre bastante joven, acaba de llegar al cargo por la salida sorpresiva de la anterior secretaria de Comunicaciones, muy cercana a Holman Morris y quien ahora está en RTBC. Sí. Lo cierto es que faltan muchas piezas en este rompecabezas, sin lugar a dudas, porque veníamos desde la semana pasada hablando de ese debate al que se convocó al Senado de la República, al doctor Carlos Ramón González, el director de la Oficina de Inteligencia. Y resulta que en ese momento lo que todos estábamos diciendo es aquí no parece haber evidencia suficiente de un lado, las defensas son, por otra parte, bastante gaseosas. ¿Dónde estarán las pruebas? Pues vean lo que ha venido pasando en las últimas horas. Por una parte, que el magistrado Jorge Ibáñez dice a mí, a mí me están chuzando y lo dice públicamente, no es que lo hubiera dicho originalmente con el doctor Carlos Ramón González. Pero después, lo más delicado, desde el punto de vista político y desde el punto de vista institucional, las cortes se unen, la rama judicial se une y dice, desde el Poder Ejecutivo nos están chuzando. Háganme el favor ustedes en una democracia, esto no es la primera vez que pasa, por supuesto, pero estamos hablando de esta ocasión, en una democracia en que hay división de poderes, en que hay una autonomía e independencia de cada una de las ramas, que una rama aparezca presuntamente chuzando a las más altas jerarquías de la otra rama es tremendamente delicado, sobre todo cuando la justicia es uno de los contrapesos que tiene el Ejecutivo. Mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a esperar a ver qué es lo que termina arrojando las investigaciones. La Fiscalía tardíamente, hay que decirlo, sí, ¿no? La doctora Luzariana Camargo sale y dice, sí, vamos a hacer la investigación, pero si esto viene con indicios desde hace rato, ¿por qué hoy es que se anuncia que se va a hacer la investigación? O la Contraloría, que va a tener que revisar los gastos reservados de la Dirección Nacional de Inteligencia, a ver si se han adquirido o no se han adquirido equipos. Y yo creo que definitivamente, mientras sigamos teniendo como base de análisis y de criterio lo que dice el doctor Carlos Ramón González o lo que dicen los comunicados de presidencia, estamos fregados porque son vagos, son difusos. Que el Director Nacional de Inteligencia diga, todos tenemos síndrome de chuzadas, a mí me pueden estar chuzando de Estados Unidos, de China, de Rusia y yo no sé nada. Hombre, pues si no saben el Director Nacional de Inteligencia y le tienen que decir además los magistrados, oiga, me están chuzando, pues ayúdenme a investigar lo que decía Giovanni. Creo que por esas vías estamos fregados. Ojalá, ojalá la Fiscalía haga su oficio, ojalá la Contraloría haga su oficio y que quede la claridad que haya que quedar, pero no que estemos en este limbo en el que el equilibrio de poderes es lo que está en juego. ¡Suscríbete al canal!